No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Porque Dios siente que te encontró Y hoy te sigo, duermo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siente que te encontró Porque Dios siente que te encontró Manten, mande, mande, mande Que siempre te encontró Manten, mande, mande Y hoy te sigo, duermo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siente que te encontró Manten, mande, 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 mande Manten, mande, mande, mande Manten, mande, 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 mande Manten, mande, 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 mande Manten, mande, 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 mande Manten, mande, 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 mande Manten, mande, mande, mande Manten, mande, mande Manten ¡Vamos! 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 Ahí se mandaba esa... ...y me diría la tromba. ¿Ya? Me díe... ...y me díe... ...y me díe... ¡Ponga ahí una que dice! ¡Y se acorde bien! ¡Y se acorde bien! ¡Ponga ahí una que dice! ¡Espale! ¡Qué artista!